Música Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado te paso Te ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tome la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar mis labios Que si no hay cariño que no haya rincones Música Música Voy de ver a tu hereda buscando Aquel amorcito que sopo quererme Lo ando buscando con grandes emergencias Antes que en el vicio yo pueda perderte Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tome la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar mis labios Que si no hay cariño que no haya rincones Música 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 Música